A esa pelada yo le regalaré, para su santo un sombrero esa hoa, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese. Debajo el ocorón, a esa pelada yo le regalaré, para su santo un sombrero esa hoa, pa' que se tape y me tape a mí también cuando yo la bese. Debajo el ocorón, si la tranquera me pilla su mamá, con el sombrero yo la saludaré, a usted señora yo le contestaré, señora buena tarde, ¿cómo le va a usted? Hoy, flojo, sinvergüenza, tira vida que querés. A su hija doña esta, ¿a quién vas a deser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón, oí, flojo, sinvergüenza, tira vida que querés. A su hija doña esta, ¿a quién vas a deser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón. A su hija doña esta, ¿a quién vas a mantener? Tarararirarán, 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 tarararirarán. Hoy, flojo, sinvergüenza, tira vida que querés. A su hija doña esta, ¿a quién vas a deser? ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón Hoy, loco sin vergüenza, tira vida que querés A su hija doña esta, a quien más ha de ser ¿Acaso con canciones la vas a mantener? Con canciones no señora, con este corazón ¿Acaso con canciones la vas a mantener?